Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog Como veis por mis pintas, toca vlog, creo que voy a hacer 24 horas leyendo Hoy es lunes 14 de diciembre, si no se me logra se haría una weekly reading vlog Por así hacer una semana de lleno, pero mi idea es hacer un 24 horas Porque aún me quedan unos cuantos libros para llegar al reto de Goodreads Me quedan, a ver si me carga 24 libros, por eso estoy haciendo tantos maratones últimamente Y bueno, son las 8 menos 10, quiero empezar el reto de las 8, os voy a contar un poco lo que quiero leer como mínimo Por una parte esto no es exactamente un libro, pero se vende en librerías Y es información sobre el caso de Jack el Destipador en Whitechapel, el otoño del terror Y trae varias cositas Trae este libro sobre las escenas del crimen Trae un desplegado en peso a dos caras Otro de otra manera Se puede hacer un mapa interactivo también Y bueno, pues es mi idea leer este Además se le da bastante rápido y lo cuento como un libro También quiero leer Agatha, Búscame o te encontraré de J.M. Andrews Aprovechando que es cortito, 175 páginas Que esto en un par de horas otros me lo leo Quiero leer la tanta de las voces del lago de Beatriz Esteban Y bueno, también terminaré el libro porque es que me quedan 130 páginas Y bueno, así voy adelantando Como siempre quiero leerme un manga Este es más largo de lo normal, es yo, de Junjiito Pero bueno, son 400 páginas más o menos Y como es manga, pues se lee bastante deprisa También quiero leer El hijo del arcoiris de Lucy Chibi Mundo Que esto fue una colaboración Lo tengo filmado por la autora y demás Y además es cortito Tiene 172 páginas Los ratos que no esté leyendo por el motivo que sea Lo tengo aquí en papel Pero lo tengo también en Storytel En audiolibro Quiero leer Doctor Jekyll y Mr. Hyde Que además creo que es un audio Que sí, lo escucho a la velocidad que yo lo suelo escuchar Bueno, lo viste y se reproduciéndose Creo que es un libro A ver si me deja Doctor Jekyll Aquí lo tengo Que si lo leo a la velocidad que lo suelo leer yo normalmente Que es a 1,5 Es una horita y media larga Con lo cual me viene genial Y me voy quitando libros Y como sabéis últimamente Que me da mucho por Black Tepes Tengo este de Rumanía Tras la sombra de Drácula Que bueno Nos va contando paisajes Nos va contando que sitios visitar Y demás Y se hace bastante ameno Y bueno Pues a ver que tal me va el reto Son 1 y 52 ya Empazaré ahora A las 8 Y bueno Os iré contando Voy a haceros una actualización Ya que he avanzado un poco Son las 21-29 He pasado justo una hora Desde la anterior actualización He estado Bueno Preparando la cena Y demás Escuchando Dr. Diak Y Mr. Hyde Y bueno Llevo escuchadas 31 páginas De No sé cuántas Tienen De 149 Así que me quedan 115 páginas Y bueno Me he leído La tanda de las voces Del lago La que correspondía Y voy ya por la página 357 Y bueno Quedan 83 páginas Así que Voy a continuar A ver si logro Leírmelo antes De irme a dormir Y os seguiré contando A ver si esta Me va también Como la última vez Son las 11-5 Las 22-56 Creo que lo veis ahí Vengo feliz Porque me voy a ir Ya a la cama No sé si a dormir Y seguiré leyendo algo O No sé exactamente Qué He avanzado bastante Con Dr. Jekyll y Mr. Hyde Voy ya A lo que equivalía Por la página 90 Me quedan Nada 60 páginas De nada También avancé Con las voces Del lago Que me leí Otra tanda Y avancé bastante Con la última De hecho Voy por la página 412 Y me quedan 28 páginas Para terminar el libro Si que de seguro Mañana Estos dos Me los termino Así que Ya os iré contando Son las 7 y 26 De la mañana Podéis ver ahí Que estoy escuchando Dr. Jekyll y Mr. Hyde Que bueno Desde la noche Leí un poco más No mucho más Pero bueno Voy por la página 105 Que además Me quedan Poquitas Me quedan Unos 45 Páginas Y bueno Hoy quiero terminar Este Bueno esta mañana Quiero terminar Las voces Del lago Y cuando lo termine Quiero leer El de El hijo del arcoiris De Lucy Chibi Mundo A ver que tal se va Vengo ya actualizados Vestida Porque ahora Voy a salir A hacer unos recados Bueno Son las 8 y 28 Y es que Como os digo En breve os voy a salir Entonces Luego volveré No creo que tarde mucho Pero bueno Como tardaré Luego un rato En actualizar Quiero actualizar ahora Estoy casi terminando Dr. Jekyll y Mr. Hyde Te voy por la página 144 Y tiene 149 Así que me quedan 5 páginas De nada Y luego también He avanzado Con las voces Del lago De Beatriz Esteban Que voy por la página 432 Y tiene 440 Así que me quedan 8 páginas Así que Os digo Estos dos libros Me los termino Esta mañana Seguro Y luego Como os decía Quiero leer El hijo del arcoiris Que tiene 172 páginas Pero bueno Tiene muchas páginas Así Tipo en blanco Cuando acaba Un Un capítulo Con lo cual En vez de 170 y pico Creo que se quedará En unas 140 150 páginas Y luego No sé Que leeré Ya os iré Diciendo Bueno Son las 10 y 18 Vengo a haceros Actualización A ver Por una parte Me he terminado Doctor Jacky Y Mr. Hyde Que ya sabéis Que me quedaba Poquito Por la anterior Actualización Que hice Me ha gustado Y sobre todo He disfrutado Mucho Leyéndolo La vez que lo Escucho en audiolibro Vaya pelos Que traigo Debería ir a la peluquería Pero bueno Lo que os decía Lo he disfrutado mucho Escuchándolo a la vez Y también Me he terminado Las voces del lago De Beatriz Esteban Que es un libro Que me ha encantado Nos acerca mucho más A una enfermedad Que no voy a decir Pero que está A la orden del día Pero de la que se habla Poquísima Y bueno En audiolibro Ahora Ya que quiero aprovechar Para ir a Adelantando Lecturas Del reto de Woodridge Que me quedan Os voy a decir ahora A ver Que lo pueda mirar En el móvil Cada vez me van quedando Menos libros Espero lograrlo Porque hoy estamos A 15 Quedan 16 días Y me faltan 21 libros Pero bueno Espero hoy terminarme Uno o dos más A ver si lo logro Entonces Como os digo Empecé a escuchar Este de Javier Sierra El mensaje de Pandora En audiolibro Que nada Llevo muy poquito Nada 24 páginas Solamente Y bueno Ahora en físico Quiero empezar A leer Lo que os había dicho El hijo del arcoiris De Lucy Chivimundo No sé si se pronuncia así A ver que tal es el libro Y os veré En la siguiente actualización Me he puesto La parte de arriba De un pijama Ya que tenía Un poco de frío Son casi las 12 Vengo a actualizar Las 11 De 58 Casi 59 Como podéis ver He avanzado un poco Con el audiolibro De El mensaje de Pandora De Javier Sierra Que llegó hoy por la página 32 Bueno es muy poquito Pero bueno El libro tampoco Tiene muchas páginas A ver Tiene 183 Así que me quedaría Nada 161 A ver si me lo termino Hoy Y luego he avanzado Muchísimo con la de El hijo del arcoigris De Lucy Chivimundo No sé si se dice Lucy Lucy No tengo ni idea Pero bueno Llevo ya 120 páginas Me quedan nada Apenas 52 Que con las páginas Que os enseñé Es que se me caen Más páginas Así en blanco Pues sean unas 40 45 Así que creo que Igual lo termino Ahora por la mañana Pero bueno A ver si así Avanzo bastante Con el reto de Woodlets Bueno es la 1 y 23 Y como voy a parar Para comer Preparar la comida Y comer y demás Os vengo a actualizar Un poco Porque luego ya No actualizaré Hasta después de comer Y un poco media tarde Porque tengo que salir A hacer unos recados Pero bueno He terminado El hijo del arcoigris El hijo del arcoigris De Lucy Chivimundo O Lucy Chivimundo Como se diga Es un libro Que me ha gustado mucho Que nos muestra Lo que es la depresión Pero desde el punto de vista De alguien que la sufre No desde fuera Hacia adentro Y me ha encantado Y lo recomiendo Totalmente Luego con el audiolibro Del mensaje de Pandora De Javier Sierra Que dice Siempre que un dogma cae Un nuevo mundo nace He avanzado bastante Voy por la página 87 No recuerdo cuántas tenía Tiene 183 Así que me quedan Unas 100 páginas Nada más Este lo voy a seguir Leyendo en En audiolibro Y luego el siguiente Que quiero empezar Estoy en duda Entre dos Si leer el de Rumanía Que creo que va a ser Bastante ágil Porque además Creo que trae Actividades Y demás Para hacer O Si leer el de Gio Aún no lo sé Pero bueno Ya os iré contando Voy a actualizar Yo estoy aquí Con mi moño Hecho Son las Cinco Y cuarto Justo Y bueno Me he terminado De leer el mensaje De Pandora De Javier Sierra Que además Lo tengo filmado Por el autor Dice a ti Monso Ahora sí que esta carta Ha llegado a su destino Ahí lo podéis ver Que me lo filmó En el Celsius Me ha encantado Nos da otro Punto De visión De lo que han sido Las pandemias A lo largo De toda la historia Y todas las interpretaciones Que ha habido Y me ha encantado Y luego bueno Ha empezado El de Lumanía De viajes de vida Que nada Llevo poquito Llevo Penas 30 páginas Y tiene 203 Me quedan Las 170 Así que Bueno Como me quedan Dos horas Y tres cuartos Seguramente Lo termine de leer Pero bueno Yo os iré diciendo Son las 6 y 20 Prácticamente Y lo podéis ver Vengo a deciros Que me he terminado El libro de Lumanía Se lee súper rápido Ya que es como Una guía turística De que ver En Lumanía Relacionado con Braztepes Y Drácula Y demás Nos dice Como hay que moverse Que sitios hay que visitar Y demás Con lo cual se lee Súper rápido Y está genial Si quieres visitar Lumanía Y toda esa luta Y bueno Pues ahora voy a empezar Con Gio De John Gito Creo que será Mi último libro Ya que me queda Una hora y 40 minutos Y este tomo Tiene Casi 400 páginas Que por mucho que sea Un manga Una hora Ahora y algo Me llevará Así que ya os Diré la próxima actualización Tengo actualizado Son las 7 y 1 Me he terminado El tomo de Gio De John Gito Me ha encantado Porque además Se incluye al final Del tomo Unas historias aparte Que no tienen nada Que ver con esta Pero me ha encantado Va muy en el estilo De John Gito Con todas sus Radezas y cosas raras Y bueno Ahora como me queda Una hora Un poquito menos Lo que voy a hacer En vez de leerme un libro Voy a leerme una tanda Y en este caso Va a ser De Cazadores de Sombras El tomo número 6 Que además son Son 42 páginas Así que me lo puedo Leer bien En una horita Y bueno Voy por la página 476 Y eso son 42 páginas Y ya os veo En la siguiente actualización Bueno Son las 8 y 9 Vengo a hacerla El jet log Bueno Como visteis En el anterior clip Ya había Terminado el de Gio Y bueno Me he terminado También la tanda De Cazadores de Sombras Que la verdad Además es que No me queda mucho Del libro Vamos por la página 518 Y tiene A ver si lo sé 664 Así que Unas 145 Páginas Este No creo que Llega el año Que viene Y bueno La verdad es que Es un reto Que me ha ido Genial Me he leído Dos tandas He leído Más de mil páginas Creo que he terminado 7 libros Así que Está genial Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis Me gusta Suscribéis A mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí